Dame una noche de asilo Ay, qué linda canción de Drexler Me encanta Esta noche, por ejemplo Dejemos al mundo afuera Abre tus brazos Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca Yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño pierde pie y respala Queda colgando de unido Prefiero una noche entera y fila A tener el alma en filo Dame una noche de asilo 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 Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien Decime, ¿por qué elegiste esta canción? Es una buena pregunta A mí me gusta muchísimo Ruederexler, lo escucho mucho, disfruto de su sentimiento y también la voz de Mon Laferte es una bomba. ¿Qué otras cosas cantás? Escucho y canto de todo un poco, en realidad. Me gusta mucho también escuchar rock y me gusta también mucho escuchar blues y jazz. ¿Cantás un poquito de rock o de blues? Un poquito, así, como entre casa. Ok. La renda de vibrato. Bueno, tenés una muy buena voz. Gracias. Un aplauso porque está muy bien lo que se hizo. Muy buena voz. Vamos. Lo que me pasó con la otra canción, que tardó en acomodarse, ¿entendés lo que pasó? Al principio estaba como indecisa, indefinida, estaba buscando, ¿te pasó? Como buscando la nota y enganchándola para... Y también la forma, ¿viste? De decirlo, para mí fue rara, por eso no me di vuelta. Pero tenés una voz preciosa, muy dulce y me encanta, me encanta lo que hacés. Pero esto es solo una parte. Todo lo demás va a venir seguramente si te preparás y si te seguís... ¿Estudiás? ¿Canto? Estudié muchos años, sí. Bueno, seguí estudiando porque está bueno. No hay que dejar nunca porque hay que siempre templar las cuerdas vocales, ¿no? Así que seguí estudiando porque vas por muy buen camino. Muchísimas gracias por venir. Lo que hizo Valeria estuvo muy bueno, de pedirte que cantes una canción a capela, de cómo sentí, lo que cantaste recién, estaba perfecto lo que cantaste, porque encontraste la tonalidad tuya y espero que sigas cantando, que sigas trabajando y que esto sea una prueba de enseñanza para ti y que dale para adelante porque tenés una voz preciosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.